Con la llegada de la doctora Sonia nos da mucha tranquilidad y representación política. Primero que todo quiero saludar a todos los compatriotas y amigos del Casanare que estuvimos en este proceso y no solo los que estuvimos. A Casanare le hacía falta una representación de un partido de gobierno en la Cámara Alta, del Senado de la República. El presidente Gustavo Petro dejó proyectos plasmados en el plan de desarrollo que fue aprobado en las dos cámaras. Entonces es muy importante que ya cuente Casanare y la media Colombia con una senadora como la doctora Sonia y la gran responsabilidad que ahora a partir de hoy va a tener con el progresismo. Por ejemplo, las obras que quedaron como la planta de Uria, como la planta procesadora de alimentos en el sur de Casanare, en Monterrey, entre Monterrey y Villanueva. La misma, la vía alcusiana, los 1.6 billones que se dejaron del gobierno nacional para ese tema. La doble calzada al norte de Casanare, el tema de convertir el aeropuerto de Alcaraba en un aeropuerto internacional de tanqueo y reabastecimiento. La misma producción agroindustrial que necesita el departamento de Casanare. Entonces todo esto lo que va a servir es que incluso los mandatarios locales van a tener una vocera a nivel nacional dentro del pacto histórico. Y desde luego que la doctora Sonia tiene las capacidades de gestión, ya ha tenido experiencia como diputada, ha sido defensora del pueblo, también tiene un cargo a nivel nacional, tuvo un cargo a nivel nacional que le dio el bagaje y el corretaje para realmente afrontar toda la gran responsabilidad que tiene en el departamento de Casanare. Es muy importante ese tema, el bagaje que ya tiene la doctora Sonia para enfrentarse a todo el cúpulo, la cúpula nacional de senadores de diferentes partidos que van a dirigir sus esfuerzos a otros sectores del país. Pues ya Casanare tiene una representación muy importante para el departamento de Casanare y tenemos que aprovecharla al máximo.